Tu mañana, bye Cachicha. Ese señor del INVI, Carlo Bonilla, me parece que está haciendo un gran trabajo. Excelente. Me han dicho varias cosas de él y yo de verdad que cuando le tengo que doy un fundazo, le doy un fundazo porque no tengo que ver con eso. Pero ayer una persona se acercó a mí y me dijo que sin ningún tipo de vinculación política. Sí, sí, sí. Como también se lo reconozco a Mayovanés Cotto, un gran amigo que estuvo allí. Y un gran trabajo que hizo allí. Porque de eso es que se trata, de tener gente que sienta por la comunidad. Fueron en auxilio de una persona necesitada. Y dijo, mira, yo soy peledeísta. Y yo se lo dije. Yo soy peledeísta, a mí me está pasando este problema. Y fueron y le resolvieron su problemita. Eso se llama trabajo. Vuelvo y repito, cuando le tengo que doy un fundazo, se lo doy, ¿eh? Eso resuelve el pasado domingo. Pero eso hay que destacar. El pasado domingo, para ir con los saludos, estuve precisamente acompañando a la ingeniera Danila Bautista en Sánchez y Las Terrenas, haciendo un levantamiento para la construcción de 50 casas. No tienen tema. Por instrucciones, por instrucciones de Carlo Bonilla. Sin embargo, si Carlo Bonilla no le resuelve a Rogelio Cruz, no, aquí nadie cobra, porque sabe que... Cuidado, cuidado. Y menos... El hombre saludó a Mayovanezco. A mi hermano, a mi hermano. A el otro de Invi, al otro de Invi. Cuidado, quizás. Mi hermano Mayovanezco. Yo estoy en creer, yo estoy en creer, profesor, ¿sabe qué? Que usted y yo estamos haciendo ridículos aquí. Yo creo que sí. Los tipos están cobrando por ahí. Creo que sí. Bueno, tú sabes que Linares es del partido. Señores, vamos con los saludos. ¿Cómo así que yo soy del partido? Con los saludos. Oye, oye, oye. Oye, señor David, que Linares es del partido. Oye, vaya. Yo no sé cuál partido. Somos del partido. Tu mañana. Bye, Cachicha.